nada más te seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien seres divinos comenzamos una nueva lectura para ti déjame mezclar un poco las cartas las energías para que de esa manera tus mensajes sean auténticos genuinos justamente sean para ti si déjame decirte antes déjame decirte antes que la campana tanto la campana como el ruido que a veces molesta algunos de la pulsera la pulsera es parte de la frecuencia que se une a la frecuencia de la campana así es parte de una vibración que se da con una médium y con sus guías espirituales claro del oriente miguel del oriente mis guardianes y otros días más si te interesa estos temas por favor ser divino busca mi canal taro medio una temporal y ahí están todos la historia que cuento sobre clara del oriente y cómo es que llego yo después de tantos años después de casi 30 y pico de años a hacer lo que hago si de mucho estudio mucho conocimiento mucha búsqueda etcétera 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 nuevamente te hablo de la campana la campana en el momento que suena ser divino por favor si eres nuevo y no conoces el canal yo te pido te suplico con el corazón en la mano que agradezcas y que utilices esos sonidos esa frecuencia no para pedir sino para agradecer por todo por lo bueno por el marido loco por el hijo complicado por la falta de trabajo agradece igual porque porque es la manera en que tú abres el camino de la frecuencia hacia el amor donando energía al universo desde el amor cuando tú donas energía de alegría de optimismo de felicidad de fe de paz amor salud felicidad y alegría que es lo que está acá si es cuando tú donas desde el alma desde tu corazón desde tu espíritu desde tu esencia al universo el universo te responde de la misma forma ahora vamos a pensar en lo contrario si tú emana rabia resentimiento odios quejas de que me pasa este me quejo es lo que el universo te va a seguir trayendo porque es lo que tú estás emanando y en tu frecuencia ahora si va a ser divino y 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 me están hablando de magia que será que me va a salir el mago a ver energía para mi ser divino energía para mi ser divino por favor cuál es el mensaje de sus ancestros de su día la fuerza la carta de la fuerza ser divino es como que que has estado recuperándose de algo durísimo porque con la fuerza a mí me habla de una situación durísima dura como una roca así y a pesar de eso te levantaste el que hace las rodillas y saliste adelante exacto un caballero este es un caballero sin mal recuerdo es un caballo de un caballo de bastos ok si has estado has estado o aún puedes estar en un momento en donde te cuesta ver las cosas buenas del mundo si es como es como que estás aquí todavía en la piedra así como que la semilla todavía no germinó yo pienso que ya estás iluminando te porque mira esto vas a tener tanta iluminación tantos conocimientos tantas felicidades lo que veníamos hablando del principio tanta magia que vas a poder repartir talentos dones recursos y el universo va a poner en marcha planes especiales para que tú puedas hacer eso por razón me hablaban de magia eh magia la templanza has tenido y vas a tener una situación de calma una necesidad de de paz interior si es como que vas por eso vas en búsqueda de eso apego al pasado aquí nos complicó la existencia ya cinco de espadas apego al pasado que debe soltar o sea no debo decir mucho no apego al falta al pasado que debe soltar el ocho el cinco de copas habla de una tristeza de amor literal o una tristeza en donde te lo produjo alguien que tiene sentimientos por ti o tú por ella si es un sentimiento puede ser un amigo una amiga cualquier persona que que tú que viene del pasado y que bueno que se regresa a tu presente déjame decirte si ahora estas cartas me encanta mira esto esto es así la carta de la transformación la carta de la muerte yo te dije que te ibas te habías raspado las rodillas y que habías caído te habías lastimado y que te estabas emergiendo como emergiendo de de la potencia de la voluntad de la voluntad de la pura voluntad de salir adelante y aquí me habla de un ave fénix es como que renace te transforma y mira hacia dónde te dirige ser divino hacia la abundancia que es la abundancia ser divino que algún día te pusiste a pensar que es la abundancia o que es la abundancia para ti que es piénsalo te lo dejo de tarea yo más adelante te lo digo pero piensa que a piensa en en lo que te dije en el principio en la iluminación en las parte de las rodillas y que aún así puedas vibrar alto de frecuencia de agradecimiento de paciencia de tolerancia de compasión de de amor de puro amor piensa en eso y llegas a la abundancia literal muy bien vamos ahora clarifícame por favor el 5 de 5 de copas porque es que estás triste quiero saber eso clarifícame porque está triste mi ser divino vamos a trabajar en eso porque estás triste por un amor te dije que era un amor aquí tenemos a un rey de espadas muy bien centrado muy bien miren qué belleza de tarot me encanta este rey de espadas mira tiene esta cara a la cara como de enojado como de como de como que yo hago se hace lo que yo diga como muy muy líder pero en el liderazgo desde el liderazgo mandó y como qué me está diciendo de prueba y de error bueno algo así tendrá que ver con algunos es como que es como que está probando algo no sé qué es ser divino qué es que está probando esta persona es una persona se dio vuelta esta carta del diablo capricornio presente es una persona que aparentemente es muy poca expresiva poca expresiva racional probablemente no crea ni en la sombra de él o de ella es una persona incrédula de del del de todo inclusive hasta del amor incrédula de la gente es una persona que está como muy desconfiada de la vida puede estar muy enfocado enfocada en en comunicarle al mundo sus sus como te explico sus glorias sus éxitos es una persona que le gusta alardear de sus éxitos pero míralo mira 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 no más como estamos aquí aparte de eso es una persona extremadamente que le gusta disfrutar de buenas cosas de calidad de vida de de buenos de buenos buenas ropas de marca es una cosa así como que le gusta mucho las cosas físicas mundanas del mundo clarifícame por qué mi ser divino extraña cuál es la relación aquí presente con este ray capricornio o capricornio presente sí o sí o si no también en signos de aire si veo un gémenis muy presente acá un libra muy presente es una persona que no expresa los sentimientos pero los tiene si no me sale la la carta es como qué si viene del pasado si es una persona que te regresa o que te va a regresar del pasado esta persona es una persona que 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 no sabe cómo hacer para reconquistar pesar divino no tiene idea pero lo está planificando lo está planificando desde el lado de la pasión si todavía no sé si te ama o no te ama o qué es lo que va a ser voy a preguntar si porque me llamó mucho la atención esta cuestión después vamos a ir hacia otros temas pero clarifícame qué siente este ser divino si eres si tienes esta persona si tienes esa conexión si no la tienes y eres soltero todo eso siente si eres soltero o soltera bueno aquí el lamento decir algunos me van a decir no quiero ni saber de personas del pasado acá hay una persona del pasado que tú no sueltas si puede ser si hablamos que hablamos puede ser un amigo una amiga que te quiere mucho que nunca te lo ha dicho es como una declaración aquí que te tiene ganas que que como te lo explico es una persona que te tiene ganas así que se tiene ganas puede tratarse de un amigo un jefe autoritario un jefe un jefe bastante como te explico un jefe bastante estricto si muy rígido casi que diría tiránico si le importa mucho el dinero este jefe es te va a llevar así tac 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 si es una persona también puede ser una persona que esté en tu entorno puede ser un papá o una mamá en fin vamos a pregunto a pregunte en lo romántico qué siente esta persona por ti me saltaron cuatro cartas guau sardivino reina de copas esta persona literal literal te ama con toda el alma es el amor de tu vida o sea tú eres el amor de la vida de esta persona esta persona no se resiste a tus encantos si ella o sea trató trató de evadirte trató de olvidarte trató de quizás hasta tener otra persona pero no se resiste a sus encantos no le estás dando una gran lesión a esta persona es porque tú estás brillando y esta persona no lo entiende cómo es que tú puedes vibrar tan lindo aunque aquí tienes o sea melancolía por esa persona o por esa situación pero te veo igual que pase lo que pase y decidas lo que decidas te veo transformada o transformado que más siente esta persona caballero de oros bueno esta persona yo ya te había comentado que esta persona es como que está analizando estratégicamente cómo llegar a ti no sé qué pasó en el pasado pero es como que cierra los ojos y piensa mucho en ti ahora el camino que va a ser hacia ti va a ser lento es como que le tienes miedo o sea que arrugas y no sabe no sé si esta palabra se utiliza en otros lugares del mundo pero es una persona que en el momento justo por más ray de espada que sea y por más autoritario que sea es como que te tiene miedo quizá tiene miedo a que le digas que no es una persona que no no está acostumbrado acostumbrada a expresar sentimientos entonces como que va pasito a pasito muy lentamente esta persona no quiere perderte por nada del mundo se va a quedar ahí porque el pentáculo me habla de algo que se arraiga si algo que no se va a saltar por o sea te ama te quiere y no te va a soltar o por dios habría 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 las dos cartas quiere no quiere no quiere darse vuelta o sea esto es lo que no quiere no quiere volver a irse no quiere quiere una familia contigo 10 de pentáculo ser divino si es del pasado esta persona podrán tener familia juntos o una familia ensamblada o algo así veo que estás teniendo paciencia mucha con este susodicho cucaracho no lo veo malo lo veo si que que no sabe ni qué hacer para reconquistar te estoy hablando solo de amor en este momento si si eres soltero soltero aquí hay alguien del pasado que no te olvida sencillamente podrá tener otro matrimonio otra pareja otro amor de estar en la otra parte del mundo de porque acá habla de que una persona que se fue pero sin embargo extraña esa 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 conexión que tenía contigo incluso hasta con tu familia con tus padres con extraña tu familia ese vínculo del hogar extraña mucho quiero saber qué es lo que vas a hacer tú con respeto a esta situación háblame de la templanza oh por dios ser divino te dije que acá no la estabas pasando muy bien la templanza es como que es a ver ser divino estás triste la templanza y estás triste y si estás a estas estás 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 como como con miedo si tienes miedo estás a la defensiva tienes miedo hay una maldad que tú sufriste si puede haber sido otra persona involucrada un triángulo amor y tú estás desconfiado desconfiada acá hay mucha desconfianza esta reina de oros quien es hay una persona que miente 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 descaradamente negando no sé si eres tú ser divino negando ese amor no soporta perderte o tú no soportas perderlo o perderla y te mientes a ti misma y en las noches es cuando no puedes mentirte a ti misma o a ti mismo si no superas ese amor ser divino clarifícame la reina de vas la reina de oros esta es una persona que para tu personita especial es algo terminado si es es una situación que no le interesa que la quiere soltar si todavía vive con esta reina de oros o tiene alguna conexión o te engañó con una persona está sumamente arrepentido hasta las hasta los huesos está arrepentido arrepentido y arrepentida veo a alguien que escribe y borra escribe y borra no sé si eres tú ser divino aunque déjame decirte que tú escondes bien lo que sientes si lo hablas lo hablas en en lugares muy reducidos e íntimos de amistades pero las personas a ti te ven con calma te ven calmada calmado digamos en equilibrio pero en la noche digamos que no lo aguantas no lo soportas te pones ahí como muy enojado o enojada ahora déjame decirte que este amor es la felicidad de tu vida hay como una maldad que sufriste y por eso te llega la abundancia y la gran transformación háblame de la carta de la muerte que es lo que va a pasar ahí el mago te dije que había magia acá magia de talentos dones recursos que vas a poner en marcha así no sé si son una magia seductora puede ser como que vas a poner en marcha tu seducción con esta persona porque eres como un canal para el universo si es adivino porque estás regida por el arcano mayor de la templanza que el arcano mayor de la templanza habla de sanidad habla de curación habla de cosas bellas de equilibrarse de buscar el amor en todo de ver el vaso más lleno y no el vaso vacío de buscar las cosas bonitas del mundo si entonces como es como eres un canal del universo y eres un mago o una maga seductora que tiene todos los recursos para conquistar esta persona todos casi que diría que va a comer de tu mano si porque eres abundante porque estás emergiendo esa abundancia quizás lo estás manifestando ahora aquí en esta relación específicamente hay un comienzo nuevo si tenemos la carta de la muerte algo que muere y algo que renace la carta del uno de el mago es cuestión de creer en la magia es cuestión de creer en la magia para que ella se manifieste de forma real y concreta clarifícame la abundancia por favor gracias la justicia divina y alguien que viene en tu apoyo acá no es alguien que se va es alguien que llega llega por justicia divina literal es alguien que llega por justicia divina puede ser la persona de tu interés o puede ser alguien que tú quieras hay alguien que tú es una persona súper mente puede ser la persona que te aconseja así o puede ser una persona que viene como a como a ayudarte a darte a dar movimiento a esta cuestión como a darte una un empuje esa es la palabra como darte un empuje para ver cómo salimos de esto quiero preguntar básicamente qué va a pasar con esta relación amorosa la luna la luna secretos que se revelan wow acaban a hablar hasta las tres noches eh veo mucha comunicación hay que bonito por favor me quiero morir que es la misma carta que linda déjame buscar porque me entusiasmé aquí esta carta no ese es un 6 este es un 5 ya lo sé pero viene a decir lo mismo habla de alguien del pasado de una relación pasada de un amigo del pasado de una amiga de un de una relación familiar pasada que regresa a tu presente y si observas aquí si hay dos niños que llegan a la casa feliz y contentos brillante corriendo con alegría y hay un papá o una mamá que los aplaude que los abraza y que los alienta al lado de la luna este tarot es al revés es un tarot del después al lado de la luna ya todo aquello que estaba oculto va a salir a la luz todo aquello que aquellas emociones aquellas emociones que te dije por ejemplo que te duelen que no duermes que te sientes nostalgia que todas esas emociones con la luna presente ahí digamos que sale el sol si en este caso particular digamos que en vez de luna y en vez de luna va a existir una cuestión básicamente de clarificar de clarificar te acuerdas que te dije que esta persona es incrédula incrédula inclusive del amor y entonces como que esta persona va a empezar a hablar no va a hablar todo saldí vino porque te dije que iba a ser lenta la cosa no es que va a venir y va a decirte de una todo lo que yo te tengo te estoy diciendo no lo va a ser de a poquito como que como que ahí viendo como como reaccionas tú ahora vamos a hacer una síntesis de tu lectura una síntesis de como conclusión sí que no tiene que ver con la lectura pero si tiene que ver en algunos casos vamos a ver ahora sí vamos a tu síntesis debe soltar que debe soltar que debe soltar debe soltar e integrarte estoy haciendo literal debe soltar e integrarte wow debe soltar e integrarte e integrarte con este ser divino de esta red de espada que tú sabes quién es es una persona inteligente lógica y racional debe soltar e integrarte debe soltar algo pero integrarte con este rey de espadas para que esta persona no se vuelva a ir porque tiene es como que va y viene sí para que no se vuelva a ir y juntos vivan una abundante relación mágica estoy diciendo literal es mágica con amor reina de copas mágica con amor compasión que te hablo de pasión aquí amor pasión también con los recuerdos del pasado es como que ustedes se recuerdan de épocas pasadas y se ríen juntos es como que se divierten juntos regresan a integrar la familia así si hay una familia que se desintegró por H por B o papás mamás hermanos hay una familia que se reencuentra que se festeja se celebra es verdad que muchas veces aquí es como que tú quieres no creer que esto es posible es como que te cuesta creer si aquí estás a la defensiva esperando que te ve una de cal y una de arena como como antes sin embargo acá te llega la justicia y te dice ser divino es el momento que creas es el momento de equilibrar porque ya tienes esa ese merecimiento de ser feliz con esta persona deja de llorar ser divino es una orden ya te dejas de lamentar y de llorar porque de llorar no llevamos a nada no llegamos a absolutamente nada llorando o quejándonos si tú amas a esta persona o si tú extrañas a una persona de tu familia y está en este mundo pues búscala deja de estar ahí porque el tiempo es corto es muy relativo no existe el tiempo existe en este mundo pero el tiempo en este mundo material es muy corto es muy relativo es muy frágil esa es la palabra entonces si tú amas acá me están hablando de una mamá no sé si te peleaste con tu mamá o te peleaste con tu hermano hermana no importa no trates de cambiar a nadie simplemente sé tú misma si ama y ama aquí está o sea es lo que te estoy hablando la familia deja de lamentarte y busca tu familia busca los tuyos si no te llevas bien con los tuyos simplemente acepta respeta perdona y pero manifiesta les ese cariño si no te cierres porque es como una carga para ti tú llevas una carga pesada sobre los hombros de que de muchas cosas ocultas que es lo que estás ocultando ser divino muchas cosas ocultas que tiene que ver con algo muy arraigado de mucho tiempo si puede ser con algo de la economía también que es lo que oculta ser divino es como una rabia por algo que te hicieron con respecto al dinero sin embargo vas a disfrutar de la buena energía vamos a ver cómo es que disfruta hasta todo porque tienes mucha fuerza de coraje por voluntad fuerza voluntad dominación dominas tú dominas esa queja tú tú dominas eso en tu vida y poco a poco y lentamente la transformación te lo dije y poco a poco porque el caballero de pentáculos es un caballo una energía que viene pasito a pasito casi te diría escalerita por escalerita así como muy lento tan lento pero lento y seguro concreto arraigado si arraigada la cuestión entonces esa transformación va a ser exacta para ti a tu medida directamente a tu medida es como que has estado mucho tiempo en una acción y movimiento de acierto y error si has acertado y ha cerrado como todo el mundo ser divino es tiempo de tiempo de los nuevos comienzos llegaron amor no correspondido caballería estoy hablando de el oráculo de vidas pasadas entre el oráculo de vidas pasadas si no crees en las vidas pasadas ser divino no hay ningún problema este canal es un canal que estamos trabajando para darte un mejor para el objetivo no sabemos si te lo podemos dar el objetivo que tenemos es ayudarte en tu desarrollo personal en tu desarrollo espiritual entonces como yo sé que las vidas pasadas existe porque las puedo recordar estuve en esas vidas pasadas con la habilidad que Dios me ha dado cosa que no me entendí por muchos años no crea que fue fácil bueno con esa habilidad yo puedo recordar mis vidas pasadas entonces yo sí sé con certeza de que eso es así entonces bueno un día pasando por una por un lugar me encontré con este oráculo maravilloso y bueno y dije creo que acá voy a tener que empezar a trabajar en el canal con las vidas pasadas muy bien tu primera energía de tu vida pasada tenemos un amor no correspondido a ver qué pasó en esa vida allá vamos a buscar tu segunda tu vida presente estás en una energía de caballería te acuerdas que te dije que te sientes como 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 a la defensiva como que desconfiado desconfiada bueno ahí está resguardado como un escudero ahí con tu con tu escudo como diciendo no me toque nadie no me lastime nadie porque porque en el pasado tuviste un amor no correspondido y probablemente haya sufrido la decaín En el futuro tenés las bendiciones y las lecciones. ¿Te acuerdas que te hablé del tiempo? Bueno, acá vuelve a la sincronicidad que habla del reloj. Habla del tiempo. Algo tiene que ver con el tiempo. No sé qué es, pero tú sí sabes. Ahora voy a buscar y voy a pedir energías para clarificar tu vida pasada. ¿Qué pasó en la vida pasada de mi ser divino con un amor no correspondido? Guau, reina de copas, ser divino. Estoy que me quedé muda, sí, literal. Y para que yo me quede muda o baje el tono es porque esto me llegó al corazón, literal. Guau, ser divino. Bueno, diste todo en esa vida pasada, sí. Te diste completa, completo. Diste alma, espíritu, carne, todo. Diste todo. Fuiste una reina de copas. Aquí está. Una reina de copas y no te supieron retribuir en nada. Ahora te entiendo, ser divino. Te entiendo por qué eres tan desconfiada y por qué te escudas tanto y por qué quizá prefieres quedarte encerrado, encerrada en una energía de caballero frío que expresar el amor. En tu lectura había mucha necesidad de comunicación. Clarifícame la caballería, por favor, en el presente, en la vida presente. Ay, Jesús, te estoy hablando. Tú, querido ser divino, ves que estoy mezclando. Podía haber salido cualquier carta y me vuelve a salir el nueve de espadas que habla de una sensación de agonía, de un pensamiento repetitivo, de un patrón que se repite o que tiene el miedo que se repite. Porque lo traes de otra vida. Tú tienes miedo que te hagan daño, que te hagan destroza en el corazón. Y ahí es donde está tu problema, ser divino. Tienes que aprender a aflojar un poco. Quiero ver qué es lo que debe aprender mi ser divino. Aquí debes aprender a soltar, a descargar un poco esa angustia. Acá hay una persona que está cansada de cargar todo esto. Está recontrapodrida. Entonces, suelta esa angustia. Libérate, porque eso viene regado y tú tienes que aprender a volver a confiar. Eso es como casi que diría la lección que tienes que aprender en esta vida. Dame un consejo, por favor, un consejo para mi ser divino en el presente. Exacto. Brilla, brilla, canta, juega, diviértete, salta, escucha música, busca la forma, haz ejercicio, sal a divertirte, viaja. Todo aquello que tú puedas hacer para sacar esa angustia que tú tienes. Ojo, una alerta, una alerta. Ten cuidado, ten cuidado con esto. Ten cuidado con que por adentro de tu corazón o adentro de tu espíritu tengas un 10 de bastos y un 9 de espada que habla de energías de mucho dolor. Y aparentemente te muestras a la gente, a tu entorno, a las personas que te conocen, te muestras como una persona que lo ha superado todo. Está bien, no te voy a juzgar. Yo no estoy aquí para juzgarte. Está bien si tú no quieres contar. Como yo te dije antes, tú hablas con pocas personas, pocas personas y más vale pocas que muchas y que no valgan la pena. Ahí te entiendo. Muy bien, sí. Vamos a ver en el futuro. Clarifícame lesiones y bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Bendiciones. Muy bien. Las bendiciones es que vas a dejar de estar así a la defensiva. Yo sé que te han lastimado el mago. Qué bonito. Las bendiciones van a ser ilimitadas, sí. Vas a tener todos los recursos. Pronto, pronto, si es en esta vida, vas a concretar tus sueños. Todo aquello que tú manifiestas y que sueñas y que lo expresas desde la visualización, desde la emoción de alegría, como te estoy explicando, todo aquello que tú expresas y quieres y sueñas, y siempre y cuando pares un poco de estar alerta y a la defensiva, el tiempo al tiempo va a llegar esa energía mágica que yo te dije que aquí había como que tienes como muchos dones, muchos talentos, muchos recursos que el universo va a utilizar para ti. Clarifícame un consejo, por favor, un consejo para la vida futura o para el tiempo futuro. Un consejo, que salte, es poquitas cartas para que salte, pero todo es posible. Gracias. Un consejo. Que no te retires, sí. Que no te rindas. Que no te vayas. Que pelees. Que luches. Que luches por lo que tú quieras. Porque si no es imposible. O sea, cuando uno, es como que veo que te pones excusas, sí. Y te pones excusas, te revuelcas en las excusas y te retiras y que te vas. El consejo es no te retires, no te rindas. Tienes potencial para hacer lo que sea que tú quieras hacer. Eres el mago infinito, recursos totales. Va a depender todo de ti. Así que deja de irte. Deja de tirar la toalla. Consejo de los ángeles, por favor. Termina con ese círculo vicioso. Yo sé, yo te entiendo. En la vida pasada o en esta vida, en otro momento tuviste un amor no correspondido. O puede ser que sea hoy por hoy. Yo te entiendo. Vive el momento y perdónate. Yo te entiendo. Te súper entiendo. Perdónate. Identifica un área de tu vida en la que estés enfadada contigo misma. O en la que todavía debes perdonarte por algo que hayas hecho. Para sanarse, hay que perdonarse a una misma y a los demás. Tu objetivo, amarte lo suficiente para sanar. ¿Se entendió, Sordivino? ¿Se entendió? Lo repito. No lo voy a repetir porque sé que eres súper inteligente. En el día de hoy, esfuérzate por vivir el momento. Habla solo de cosas positivas en tu vida. Y evita sacar a la luz el pasado. Deja de refregar y pasar facturas del pasado. Pasado, pasado, especial, olvidado. Especialmente recuerdos o situaciones negativas. Tu objetivo es experimentar lo difícil que es vivir en el presente. La sanación mejora rápidamente. Se te concentras en el ahora. Te lo dejo ahí por si lo quieres leer. Tranquila, haz pausa en el video y lo lees. Porque es casi que todo lo que hemos estado hablando. Ahora sí, namasté. Hasta la próxima. Y no lo dejo. Te lo dejo ahí. CC por Antarctica Films Argentina